¿Qué es una fracción? Una fracción se puede ver o es un número entero dividido otro número entero, ¿vale? Al de arriba se le llama numerador y al de abajo se le llama denominador. ¿Qué expresa una fracción? ¿Qué significa una fracción? Si yo pongo, por ejemplo, tres cuartos, estoy queriendo decir que de un total, que de algo que está entero, lo divido en las partes que dice el denominador y tomo las partes que dice el numerador. Estos son tres cuartos, ¿vale? ¿Para qué se puede usar una fracción? Tú imagínate que esta tarta pesa 500 gramos. ¿Cómo calculo cuánto me he comido de la tarta? Pues una fracción también es un operador. Es decir, se puede operar con un número. Tres cuartos por 500. ¿Cómo se hace esta operación? ¿Cómo se hace? No, sí, 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 sí. 500 por 3 y se divide en 4. Esto sería 1500 partido 4. ¿Y cuánto es 1500 partido 4? 30, 2, 5, 375. En este caso serían gramos. ¿Vale? Porque no tiene ni modo una tarta de 500 kilos. Bueno, una fracción es un operador. ¿Vale? Y esa operación tenéis que saber hacerla. También es una división. Si yo pongo tres cuartos, ¿qué valor tiene esto? Pues esto es Nemesio y una cosa que se llama tomar apuntes. Tomar apuntes. Que es que lo que estoy explicando es para que usted entienda en su casa después lo que tiene que hacer. Que usted no se entera. Tres entre cuatro no cabe. Tengo que añadir un cero. Me queda 7 por 4, 28. Me sobran dos. Bajo un cero. Cinco. Cero. Cero coma setenta y cinco. ¿Cómo digo yo qué fracción es mayor? A ver, ¿qué fracción es mayor? Dos tercios o... Tres quintos. ¿Qué fracción de estas dos es mayor? Tengo que dividirlo. Al dividirlo, esto es 0,666 y si divido esto me queda 0,6. Entonces, esta fracción es mayor que esta. Bueno, pues eso es lo que viene en la teoría. ¿Vale? Y es lo que tenéis que hacer para mañana. ¿Qué más? Aparte de esto. Ah, sí. Las fracciones me sirven para expresar un número decimal. Por ejemplo. 0,3 se puede expresar como una fracción. Sí. ¿Y 0,45? No. Cuando tiene dos decimales se ponen dos ceros. Y luego habría que simplificar esta fracción. ¿Y 0,615? 0,615 partido 1000. Muy bien. Y habría que simplificar. Pero eso es para mañana. Ahí no. ¿Te has enterado? Es que tenéis que hacer los ejercicios... De la página 138. Espérate. De la 137 hasta la 141. Que es bastante. Y los tenéis que hacer bien. Entonces. Entonces... Gracias.